¿Qué ocurrió con lo que iba a ser una gran promesa? Una historia muy diferente al final para Darko Melisic. Para ello hay que remontarse al año 2003, en uno de los mejores drafts que se recuerdan en la NBA. Grandes nombres como LeBron James, Carmelo Anthony o Dwight Wade. Y en la lucha del puesto número 2, parecía adelantarse un joven serbio de 18 años. Aquel que con 15 años ya sabía lo que era ser internacional, quedaría campeón. Y participando en el 2002 con la Euroliga en el Emorfam Sack, promediando 14,2 puntos y 7 rebotes. Un alapivo de gran proyección. Un joven que podía dar el salto a la mejor liga de baloncesto del mundo. Pero tal vez no en ese draft. Y tal vez no en esa posición. En una decisión casi inexplicable, los Detroit Pistons elegirían al serbio para formar parte de sus filas. El por entonces nuevo entrenador Larry Brown, que más tarde les haría campeones en el año 2004, no veía con buenos ojos esa elección final. LeBron James ya tenía asegurado el puesto número 1. ¿Qué hubiera sido de la historia de cada uno? Si Carmelo Anthony hubiera formado parte de los nuevos Bad Boys. Ahora las esperanzas estaban en un europeo, que nunca llegó a acomodarse en la liga y en este equipo. Solo jugó minutos de la cortesía durante sus dos primeros años como profesional. Brown no contaba con él en absoluto, llegando a afirmar en una rueda de prensa que Darko se creía Tony Kukoc. Y yo quiero que juegue como Bill Russell, pero no sabe quién es. Un año rookie de 34 partidos jugados, con 1,4 puntos por encuentro. Y muchos afirmando que se convertiría en campeón sin merecerlo. Aquella nueva era de la ciudad del motor, en la que nuestro protagonista no tenía ningún hueco. De hecho, Rashid Wallace sería el que tomaría las riendas en su posición. Curiosamente, tiene el récord de ser el jugador más joven de la historia en disputar una final de la liga profesional americana. Con 18 años y 356 días, el tiempo iba pasando. Y a mediados de la temporada 2006 fue traspasado a los Orlando Magic, jugando ahora más de 20 minutos por partido. Haciéndose notar su aportación en el equipo. Sus promedios en su última temporada serían de 8 puntos, 5,5 rebotes y 1,8 tapones. En el 2007, firmaría un contrato con los Memphis Grizzlies de 21 millones por 3 temporadas. El mal temperamento de Darko fue en aumento. Un jugador ahora con tintes violentos. Los directivos no se lo pensaron más veces. Después de un ligero paso por los New York Knicks, sería el nuevo jugador de los Minnesota Timberwolves. 3 temporadas en Minnesota, con un equipo poco a poco en reconstrucción. Incluso con grandes estrellas como Michael Beasley. En su mejor campaña, jamás pudo superar los 9 puntos por partido. Mucha gente había perdido la esperanza en el jugador hace tiempo. A pesar de tener buenos destellos y decisiones acertadas en jugadas claves, Darko no llegaba a convencer. Una promesa caída. Un segundo puesto del draft, 3 equipos diferentes en 3 años y una violencia que iba en aumento. A mediados de noviembre de 2012, pidió a los Boston Celtics que le permitieran volver a Serbia a cuidar de su madre enferma. Y tan solo un año después, en el 2013, anunciaría que se había retirado de la NBA. 10 años de carrera en la mejor liga de baloncesto del mundo, que llegaba a su fin. Sin embargo, ahora veríamos a una persona mucho más oscura. Mucho más dedicada al entrenamiento y al gimnasio. Ese joven que vimos en el año 2004 con el pelo teñido de rubio, ahora tenía un aspecto muy diferente. Su nueva dedicación sería el kickboxing, uno de los peores pufos del draft en la historia del baloncesto. Y sin embargo, en este deporte de contacto, tampoco le ha ido mejor. Una vida que muchos han dado por desperdiciada. Culpa también de los medios y de su personalidad. Ahora, 7 años después de dejar el baloncesto, Darko Milicic, aquel interior zurdo que prometió mucho y se quedó menos de lo augurado, vuelve a las pistas. Un reportaje de la magia del básquet para descubrir una vida que muchos aún seguimos intentando comprender. Un joven con proyección. Una vida que tal vez no supo mantener. ¿Qué se puede esperar de su regreso de nuevo al baloncesto?